Bienvenido a la cocina de Raúl Lee con Raúl Lee Hola amigos Hoy voy a hacer espagueti Mi plato favorito Primero se llegan dos ingredientes Espagueti Ajo Salsa de tomate Acete de oliva Sal, pimiento y parmesano Es opcional Segundo se hierve la agua en la olla Ahora llega espagueti y ponlo en la olla Música 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 para el espagueti. Ahora se toman pedazos de ajo y pícalos. Ahora llega la sartén y calienta la estufa. Entonces toma el aceite de oliva y échalo en la sartén. Ahora echa la salsa de tomate. Añadelo sal y pimienta pero no añades mucho. Ahora apaga la estufa. Y échale la agua de la olla en el frigadero. No le eches de espagueti. Se toman el espagueti y la salsa de tomate juntos. Mezclasela. Después de mezclar, póntelo en el plato. No te consigues la salsa de tomate en la camisa. Y esta opcional, agrega el parmesano en el espagueti. Ahora comatelo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!